... Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca... ...son actualmente un referente obligatorio... ...para cualquier estudio de la evolución humana. Después de 30 años de investigación y descubrimientos fósiles... ...Atapuerca sigue albergando nuevas sorpresas. La actual campaña de excavaciones ha durado un mes... ...y entre los sondeos se puede constatar... ...que Atapuerca posee el mejor registro fósil de Eurasia. Es muy probable que en breve fecha, con mucha probabilidad... ...documentemos que en Atapuerca ya hay depósitos... ...que pueden tener registros fósiles de 1.700.000 años. Si esto lo tenemos que confirmar los próximos 4 o 5 años... ...pero si son las previsiones y las hipótesis... ...que siempre hemos adelantado con mucha probabilidad... ...los próximos 10 años, Atapuerca intentaremos buscar registros... ...que igualen las edades que conocemos como... ...la magnífica exposición que se está haciendo en el Museo de Oldubai. La gran dolina y la trinchera del ferrocarril... ...podrían albergar un gran tesoro por descubrir en sus niveles inferiores. En un marco de 4 a 5 años, los científicos podrían descubrir... ...la evolución humana desde la actualidad... ...hasta hace 1,5 millones de años. Unos datos que ratifican la importancia de estos yacimientos... ...a nivel mundial y por supuesto la continuidad... ...de la apuesta de este proyecto científico. Alicia García, consejera de Cultura y Turismo... ...ha asistido a la publicación de este balance de sondeos... ...donde además se ha presentado... ...que Burgos va a acoger... ...el XVII Congreso Mundial de Prehistoria y Protohistoria. Desde el comienzo de este proyecto... ...la Junta de Castilla y León... ...ha querido apoyar el Congreso... ...no sólo a nivel institucional, que también... ...sino también a nivel económico... ...la aportación de la Junta de Castilla y León... ...para este Congreso es de 100.000 euros... ...del conjunto total de su presupuesto. Del 1 al 7 de septiembre... ...Burgos, Atapuerca y el Museo de la Evolución Humana... ...se convertirán en el epicentro de referencia científica... ...y de conocimiento a nivel mundial... ...dando un paso más en el impulso del binomio... ...llevado a cabo por la Junta de Castilla y León... ...de investigación y difusión.